Somos desde el Gobierno plenamente conscientes de las dificultades que están sufriendo los ciudadanos de nuestro país. Somos plenamente conscientes de lo que ha subido la gasolina, de lo que ha subido la luz y de lo que ha subido el gas. Y por eso les anuncio que el Gobierno de España va a bajar la gasolina, va a bajar la luz y va a bajar el gas. Y estamos trasladando a los partidos políticos las mejores maneras para hacerlo de la mano de la Comisión Europea y las mejores alternativas que estamos trabajando con nuestros socios de la Unión Europea. Ese es el objetivo que tiene el Gobierno de España. El Gobierno de España tiene el objetivo de proteger a nuestros ciudadanos, de proteger a nuestras empresas, a nuestros autónomos, de proteger a las familias que tienen más dificultades para llegar a fin de mes y de, sobre todo, poder ayudar a todas esas personas que en este momento tienen más dificultades por el elevado precio de la energía para abrir su negocio, para abrir su empresa o simplemente para poner la calefacción. Sabemos lo que está costando llenar el depósito, sabemos lo que está costando pagar la luz o mantener las casas calientes en este momento con los precios que tiene el gas. Y por eso lo que va a hacer el Gobierno es bajar el precio de la gasolina, de la luz y del gas. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestros socios europeos y de la mano de, esperemos, del resto de fuerzas políticas de nuestro país. ¡Gracias!